Bueno, pues hoy vamos a preparar un plato muy particular, langosta, pero langosta del Provencio, que es una langosta muy particular, es una langosta de campo. Para ello necesitamos patatas cortadas en rodajas, que ya voy a ir poniendo en el fuego para que se vayan haciendo. Esto, si tenéis una plancha grande, pues mejor, porque va más rápido. Yo tengo esta a medida de mi fuego, y bueno, pues pondremos las que quepan para que se vayan haciendo bien. Mientras mis patatas se van haciendo por uno de los lados, ya lo tengo aquí lleno, lo que voy a hacer es preparar la segunda parte de este plato, que es ajo, que previamente ya he picado, perejil, y eso va a ir con aceite en el mortero. Por lo tanto, vamos a echar ya el ajo, mientras tanto mi patata se va haciendo poco a poco. He hecho el ajo, he hecho el ajo, le he hecho sal, porque todos sabemos que el ajo se machaca mejor cuando tiene un poquito de sal, y machaco. Bueno, pues ya veis que voy machacando, voy a coger un tenedor, que no se me pasen las patatas. Bueno, pues ya le hemos dado el tiempo que necesitaban las patatas, que evidentemente requieren su tiempo. Ya he sacado unas cuantas, porque he tenido que, la saltera era bastante grande para todas, en la plancha, tengo unas cuantas preparadas, y voy a sacar ya mismo el resto que está listo y preparado. Las voy a disponer emplatadas, para que se vean todas las caras, porque ahora voy a tener que ponerle la parte de la salsita del mortero, que es lo que realmente convierte la patata en la langosta de tierra. Vamos allá, me las dejo preparadas, ahí está, bien descubiertas todas, para que se vean bien. Ahí está, y bueno, pues aquí he mezclado ya el perejil con el ajo, y le he puesto un poquito de aceite para que se haga la salsita, la tengo dispuesta y preparada, he aprovechado que se terminan de hacer las patatas para ello, y ahora con una cuchara lo que voy a hacer es colocar la salsa en las patatas. La salsa depende del gusto, a nosotros nos gusta con bastante perejil y con bastante ajo, pues bueno, pues vamos allá, vamos colocando poco a poco en todas, para decorar y darle el saborcito a las patatas. Ya lo estáis viendo, y enseguida pues estas buenas, pues no las comeremos, y si no, pues las tiraremos. Ahí está, vamos a repartir bien, para que haya un poquito en todas. Yo creo que van a estar buenas, y es un plato muy sencillo de hacer, y muy particular, y del Provencio, la langosta de campo, de tierra. Ahí lo tenemos, listo. La langosta del Provencio, por Manuel Palazón Speckens.